Vida de Plaza en Long Sang Temple. En esta zona hay templos y los chinitos juegan algún ajedrez o damas extraños distinto al nuestro con otros movimientos. Mucha gente mayor en esta plaza. Aquí me siento un lolo. Hay de todo. Conciertos al aire libre. Vamos. Música. Mucha gente sentada. Escuchándola. Es un dúo. Es un dúo el que cantaba. Acá. Otro cantante al parecer un poco más melódico. ¿Y el fondo? El templo. Y algo le están haciendo porque tiene muchos plásticos azules. El templo de Long Sang. Es nuestro destino. Desde la plaza de Long Sang. Acá en el metro. Ha sido Eduardo Bustos para Bustos Televisión. Hoy. Hoy. Música.